Vive la mañana Burgos Hoy invitamos a Pues comenzamos, comenzamos este magazine de martes abriendo los micrófonos a un gran periodista a un profesional con una gran veteranía, criterio y objetividad y sobre todo muy respetado en Burgos y en Castilla y León donde ejerce esta apasionante profesión Él es José Luis Guerrero José Luis, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Carlos y buenos días a la audiencia de Vila Radio Estoy encantado de saludaros en esta suave mañana, diría yo, de diciembre porque tenemos, bueno, me parece que has dicho que las mínimas son 8 grados teóricamente tenemos que estar rondando el cero para estas fechas del año y bueno, la máxima no es que sea muy alta pero bueno, también es una temperatura, yo creo, eso, suave por lo menos se puede pasear y eso siempre es agradable Pues una temperatura efectivamente que para estar casi ya en, bueno, en invierno realmente todavía no estamos porque hasta el día 21 no lo estaremos pero ya con el inicio del mes de diciembre parece que la estación se da por hecha pero este año, pues lo que hemos vivido en otoño en ese primeros días, primera semana de otoño que han sido días fríos y días lluviosos pues parece que al final lo estamos compaginando con temperaturas más suaves no así, no así en el mundo de la política que no sé cómo lo ves, José Luis pero tenemos hoy un día, pues, no sé si apasionante porque yo creo que también es hasta un poco triste que se vaya a dar, pues, por hecho, esa amnistía hoy se debate en el Congreso sin la presencia de Pedro Sánchez la verdad es que el protagonista no esté bueno, tampoco está Carles Puigdemont la verdad es que son los dos protagonistas de esta nueva ley que se va a revisar pues al final, no sé si con argumentos, sin argumentos pero eso sí, al dictado de lo que ha dicho Carles Puigdemont y los líderes independentistas a los que, a los que son los únicos a los que beneficia esta ley ¿cómo lo ves, José Luis, para empezar la mañana? Bueno, a las tres de la tarde comienza un debate en el Congreso de los Diputados sobre el proyecto de ley de amnistía que yo creo que está todo pactado y yo, como tantos otros españoles pues lo veo como una ignominia a la dignidad del país a la dignidad de la sociedad española a la dignidad de todos los ciudadanos de España es tremendo pensar que después de lo ocurrido esta gente se vaya de rositas y no tenga que cumplir ningún tipo de pena y todo por una compra de votos que pienso, en el interior de cada uno de nosotros ya está el asunto, digamos asumido como un mal que nos toca vivir y ya pues el trámite en el Congreso de los Diputados pues bueno, es evidente que tiene que la ley ser debatida pero más o menos todo el mundo sabe lo que va a ocurrir y probadillo es que el presidente del gobierno no va a estar en el debate para mí son lo peor habrá algunos momentos de la tramitación parlamentaria en próximos plenos o en próximas sesiones que sí que estarán, me imagino yo pero bueno está todo el pescado vendido como se suele decir en este asunto tristemente, tristemente porque al final, fíjate se ha optado por si tan buena es y tanto nos va a favorecer en la convivencia que yo creo que todo lo contrario nos está creando más división pero si tan buena sería pues yo creo que habría que tramitarla pues como una ley ordinaria no como un decreto ley de urgencia que no pasa a los controles de los jueces, de los fiscales que son a los que afecta además directamente yo creo que el relato que nos está vendiendo le estamos viendo últimamente en medios de comunicación haciendo entrevistas a Pedro Sánchez y la verdad es que vende un relato de normalidad ayer decía que no preocupaba a los españoles yo no sé, claro, con qué españoles habla él porque con los que hablamos los demás la verdad es que estamos muy preocupados no solamente por esto sino por lo que implica esta ley de amnistía esta condonación también de deuda a Cataluña ayer veíamos también como la ministra de Hacienda se reunía con las comunidades y bueno, descartaba además yo creo que nos mentía descaradamente a María Jesús Montero diciendo que no había un relato distinto para Cataluña y que entraba dentro de lo mismo yo la verdad es que no sé hasta qué punto nos toman voy a decirlo así, por idiotas porque creo que es que no sé a mí que ellos lo digan me parece bien pero que la gente y los medios de comunicación pues no lo rebatamos y que nos diga que en Cataluña no hay unas condiciones diferentes pues la verdad pues no lo entiendo y de hecho ayer la consejera de Hacienda de Cataluña no estuvo en esa reunión y mandó a gente de segundo y de tercer nivel que no dijeron nada, que no aportaran nada la verdad es que no lo entiendo no sé qué te parece pero con tantas cosas claro, con todo lo que viene de Vox que nada que dice también y con toda la razón porque lo que dijo ayer Vox también es para, bueno, bueno le está haciendo el juego perfectamente perfectamente al Partido Socialista pero bueno, hay muchas cosas José Luis, danos tu versión Pues en el caso concreto de Cataluña con el acuerdo que hay a nivel nacional con el gobierno de Pedro Sánchez la investidura y todo lo que pueda venir después pues estimo que este es un capítulo más es decir, ellos pueden reunirse lo que se quiera pero ellos ya entienden que son poco menos que un Estado independiente que negocian en plan bilateral que ellos quieren una reunión aparte para negociar lo suyo y buscarán lógicamente el poder recaudar el 100% de sus impuestos y luego la distribución de los mismos en fin, lo que es en la práctica la autonomía absoluta la independencia vamos, están dando los pasos que les interesa dar no quieren saber nada de lo que opine el señor Carriedo por ejemplo que es el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León que estaba allí que muestra su pesar por ver que que va a haber un trato de favor hacia la hacia la hacienda catalana y me imagino que también hacia la vasca aunque hay el matice del cupo que es importante bueno, pues eso son el capítulo en el plano político que analizábamos antes sobre la amnistía este es un capítulo del plano económico que es el de los dineros que es tan importante o más bueno, pues es la es mejor explicación de la desmembración del Estado español y y la y la creación de de un modelo territorial muy distinto que no sabemos a dónde nos llevará pues yo creo que que bueno de momento a nada bueno porque la división que está creando es enorme veíamos también este fin de semana como un 20% de los votantes que habían votado al Partido Socialista estaban arrepentidos la verdad es que a buenas horas mangas verdes la verdad es que hay que decirlo claro que estaba estaba muy claro lo que iba a hacer Pedro Sánchez y si no llegaba a tener los votos y así ha sido y lo seguirá haciendo que ahora decía pues que bueno decía ayer que los indultos que ya no preocupan a los españoles pero quién dice eso o cuando habla que el Partido Popular aceptaría la amnistía de buen grado si tuviera que pactar y no pactar con vos la verdad es que son argumentos que yo no sé si nos toma pues por tontos yo hoy estoy un poco enfadado porque la verdad es que me parece que es un día muy triste que se va a tramitar una ley que va a prosperar efectivamente y que no sé que ya no podemos hacer nada la verdad pero bueno seguiremos por lo menos con la pataleta de decir que conmigo pues no cuentan para esta votación se advierten se advierten muchos arrepentidos en las filas del Partido Socialista o en el entorno de sus votantes porque se han dado cuenta claro que ahora mismo ya Pedro Sánchez está dispuesto a cualquier cosa para satisfacer a los señores de Junts o a los señores de Esquerra o a los señores del PNV o a los señores de Bildu y claro ese pesar ahora pues les va a durar pues lo que dure esta legislatura que en principio pues tienen que ser cuatro años o pueden ser cuatro años ya veremos a ver luego en qué queda porque hay estimuló demasiada división son siete formaciones políticas las que están apoyando al Partido Socialista en el gobierno y eso pues no sé si va a durar todo el tiempo que dura una legislatura pero sea como fuere ese pesar de los votantes socialistas que como apuntaba se ha evidenciado en las últimas encuestas que se han hecho de un modo notable pues no nos va a servir de consul a los demás en todo caso pues sí se lo podremos reprochar a quien sepamos que les ha votado pero bueno ellos creerán que votaron en conciencia como debían y bueno pues habrá que asumir las consecuencias Mira y el otro tema de la financiación autonómica de la reunión que hablábamos de ayer María Jesús Montero te voy a poner una frase de María Jesús Montero justamente hablando de Cataluña y también pues la preocupación que mostraba Carlos Fernández Carrido al respecto las escuchamos respecto a Cataluña no sé lo que ha dicho la consejera catalana yo he vuelto a decir dentro de la reunión que no ha habido ninguna reunión bilateral de modelo de financiación autonómica o que tenga que ver con la financiación autonómica en Cataluña salimos preocupados de la reunión del consejo de política fiscal y financiera porque hay muchas informaciones que hemos solicitado las comunidades autónomas que no se nos han aportado y que hay muchas cuestiones que hemos visto también que hay algunas comunidades autónomas que sí que disponían de ellas que están negociando fuera del consejo de política fiscal y financiera y quizás sea esa la causa por la que no han querido asistir a este consejo yo creo que la sensación es de mucha preocupación salimos preocupados de la reunión José Luis miente o no miente la consejera o nos toma el pelo o cada día cambia de opinión ¿quién dice la verdad? porque la consejera de Cataluña sí que ha dicho que está en una relación bilateral de Estado a Estado no de autonomía a Estado Es evidente que hace mucho tiempo que los catalanes están negociando con el gobierno de Pedro Sánchez todos los aspectos de la vida ciudadana en materia presupuestaria en materia política en materia cultural en materia social bueno creo que yo creo que no hay duda de todo eso es decir que irán apareciendo conforme avance el tiempo pues todos esos acuerdos que que en su día se firmaron con Puigdemont en Waterloo o en Suriza donde se reúnen habitualmente quieren hacer seguimiento de los temas con el verificador internacional todo 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 me parece una locura colectiva la verdad y encima que el señor Sánchez nos quiere hacer ver que que el pueblo español está tranquilo y que no está fracturado y que no está dividido y que no está enfrentado y que está satisfecho y que bueno pues no la verdad es que no yo la verdad que nos mientan a mí mira si defiendes la amnistia pues la defiendes y dices que pues que ha sido pues una necesidad mayor para seguir en el gobierno o para que no gobierne vos pues yo te entiendo pero no me mientas por favor y María Jesús Montero lo mismo que no nos mienta que no nos diga que no hay una relación bilateral cuando todo el mundo lo sabe la verdad es que es que no sé a mí yo no soy subvotante y lo digo bien claro pero me ofende que nos tome el pelo y no se lo permitiría al partido al que yo voto que por favor que nos mienta sí la verdad es que España decía Rubalcaba no se merece un gobierno que nos mienta pero no sabía lo que decía si hubiera previsto lo que nos venía en este contexto vamos con otra noticia una noticia además muy buena que es los alumnos de Castilla y León los mejores en matemáticas en lectura y ciencias y antes de que me cuentes pues tu versión y tu valoración te voy a poner un corte de Alfonso Fran de Mañueco que ayer se refería a este tema con alumnos de Castilla y León escuchamos el informe PISA ha sido concluyente Castilla y León tiene la mejor educación de España y una de las mejores educaciones del mundo estos resultados han sido históricos porque es la primera vez que una comunidad autónoma no solo es líder global sino que además es líder en cada uno de los tres de las tres áreas en las que se evalúa las matemáticas la ciencia y la comprensión lectora me parece algo muy importante el otro día se lo decía a la consejera y le decía otros vendrán y podrán hacer lo mismo que hemos hecho nosotros pero nosotros hemos sido los primeros vosotros habéis sido los primeros yo creo José Luis que esta es nuestra alternativa este es nuestro camino seguir adelante ser los primeros en educación en formación creo que ese es el paso el que tenemos que dar y bueno pues ir asumiendo y gestionando todo esto que nos viene desde el gobierno central que bueno que al final nos hace diferentes nos hace desiguales y vivimos en un mundo enfrentados y confrontados pero creo que este es el camino ser los mejores en todo lo que hagamos ¿qué opinas José Luis? Pues sí como tú creo que los alumnos de Castilla y León han dado un buen ejemplo con los resultados que ha obtenido toda España en matemáticas lectura y ciencia y el informe del programa para la evaluación integral de alumnos que se llama así el informe PISA del pasado año refleja que estamos en la vanguardia en la élite en la primera posición la verdad es que es muy satisfactorio ser los primeros de la clase a nivel nacional los alumnos españoles han obtenido de media su peor resultado de la historia hay que decirlo todo del informe PISA en matemáticas en la edición del pasado año y también han enterado sus resultados en lectura respecto al informe de 2018 porque este es un informe que se hace cada tres años bueno pues eso en concreto el informe PISA 2022 que elabora cada tres años la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico revela que en matemáticas los estudiantes españoles han obtenido 473 puntos lo que supone es un peor resultado de la historia del informe ojo ya que desde 2003 siempre han obtenido 480 puntos y 8 puntos menos que en 2018 cuando obtuvieron 481 bueno para no volver locos a los lectores perdón a los oyentes tenemos que decir que hemos sacado la mejor nota de la clase pero que toda la clase vamos a decir así al conjunto de España no está afina últimamente porque los resultados han empeorado respecto a ediciones del informe PISA de aquí hasta el 2003 vamos a decir que que bueno que podemos sacar pecho en lo que a la competición nacional se refiere y también nosotros estamos en un plano de equiparación con países como Corea como Japón como Finlandia que es lo que lo que nos tiene que importar pero convendría también que hubiese un avance en el conjunto nacional y no solo nosotros los de Castilla y León que está muy bien pero pero que la nación también tendría que mejorar su educación a lo mejor para que no haya luego gobiernos que descalabren en el Estado Pues yo creo que sí que ese es el camino que tenemos que seguir que esas son las metas que nos tenemos que marcar y que todo lo demás pues pasarlo a un grado secundario aunque nos duela porque cómo no nos va a doler si es que esto cuando vemos que alguien nos trata de una forma diferente y desigual y hasta con desprecio y con mentiras pues cómo no nos va a doler pero bueno hay que mirar para adelante y mira te voy a seguir con una para mí una mala noticia que tenemos hoy que nos da Diario de Burgos que asegura que Burgos da por perdida la fábrica de llantas que estaba prevista construir es cierto que había otros tres escenarios otras tres ciudades donde podría implantarse y que finalmente se irá a Portugal parece que esta inversión de 150 millones de euros y de 600 puestos de trabajo pues finalmente se va a Portugal no sé si es una mala noticia o es que como decía aquí nuestro presidente del sector del metal los altos salarios que estamos pagando nos están sacando del mercado aunque luego también decimos es que altos salarios lo ponemos entre interrogaciones pues evidentemente que es una mala noticia para Burgos que se vaya a una empresa que podría haber creado aquí 600 trabajos con 150 millones de inversión pues son palabras mayores no hay muchas empresas que tengan ese volumen de trabajadores con lo cual bueno pues Portugal se beneficia Burgos y el conjunto de España pues pues pierde esa opción y claro que detrás de ahí tiene que leerse la que no seamos suficientemente competitivos que que busca una empresa que quiere aposentarse pues busca un un terreno adecuado con con una financiación adecuada con una paz social en lo que a la a los trabajadores se refiere y luego con unas condiciones fiscales también que estén acordes con 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 su proyecto de inversión si encuentra todas esas cosas mejores en Portugal pues normal es que se vaya allí bueno pues pues claro aquí podemos podemos pedir todo lo que nos dé la gana y si se nos concede por parte de la administración pública pues bien pero claro luego viene pago con la rebaja y esta es la consecuencia y José Luis ¿tú crees que que también ha influido lo estamos viendo este último mes noviembre diciembre donde hemos escuchado pues a empresarios como bueno el presidente de Mercadona el presidente de Derresol el presidente de Iberdrola mandatarios importantes diciendo que claro que primero falta seguridad jurídica en España segundo la fiscalidad es muy alta y el de Mercadona lo decía muy claro Juan Roch dice yo si ahora mismo estuviera en un proceso de expansión si en Portugal estuviera pasando lo que está pasando ahora en España y yo estoy en ese proceso de expansión automáticamente paralizaría las inversiones en Portugal no nos puede estar pasando algo así que esa falta de seguridad jurídica ese gravamen a la fiscalidad que tienen las empresas pues les está haciendo escapar de España y aquellas que estaban pensando venir aquí pues al final pues lo que están haciendo las nuestras se acaban yendo a Portugal por supuesto por supuesto lo que decía Juan Roch y ponía el ejemplo de Mercadona para no hablar directamente de España pero es que es un ejemplo clarísimo ellos están más en fase de expansión en Portugal porque ya en España tienen un mercado mucho más consolidado llevaba mucho tiempo en España en todas estas ciudades en Burgos y más lejos tenemos Mercadona en muchos barrios Mercadona ahora se está instalando en Portugal ellos creen que es un país atractivo para invertir por las razones apuntadas sobre todo la fiscalidad bueno pues si encima no hay una seguridad jurídica que también es otro de los asuntos que tiene muy en consideración el empresario que invierte porque es fundamental saber lo que va a pasar el retorno que va a tener si va a poder hacer una proyección a 10, 15, 20 años que eso es importante pues el país que se lo ofrezca es el país que servirá para establecer ahí su fábrica de neumáticos como es el caso que nos has expuesto hace un momento que es la noticia que publica el diario de Burgos y que el ayuntamiento parece ser que lo achaca justamente a eso a la falta de incentivos fiscales que le hagan atractivo la inversión aquí y José Luis tenemos otro tema como es el tema de personal estamos hablando de que la falta de plantilla en el ayuntamiento pues se empeorará con 500 jubilaciones en los próximos 10 años ayer escuchábamos también al consejero de sanidad Alejandro Vázquez reconocer que sin los médicos sin MIR se caería la atención primaria y la verdad es que esto es un problema importante te voy a poner el corte en concreto de Alejandro Vázquez para ver qué valoración me puedes hacer sobre la situación que tenemos con los médicos en Castilla y León le escuchamos se nos está criticando aquí en Castilla y León precisamente por poner médicos sin título de especialista es decir no sé no sé cómo algunos lo quieren hacer porque es que la situación de falta de médicos es decir de los 235 médicos que tenemos contratados su no contratación supondría la caída de la atención primaria en muchas partes de la comunidad por lo tanto no puede haber milagros ¿qué te parece? ¿crees que puede haber milagros o que hay que hacer otra gestión? no pues eso sí que es hacer de la necesidad virtud es decir nosotros necesitamos médicos en la atención primaria esos médicos tendrían que salir evidentemente de los MIR que hacen familia que es la especialidad que luego recala en los ambulatorios o centros de salud si no hay suficientes porque además se ha producido una jubilación de los que han cumplido ya los 65 y más años pues lógicamente hay que echar mano de los médicos que hay aunque no hayan hecho el MIR que lo vamos a hacer no tienen la especialidad de familia bueno pero tendrán los suficientes conocimientos se supone como para atender en lo que es la atención primaria a los pacientes porque el otro sería ya mucho más caótico ahora mismo ya hay una lista de espera para que te vea el médico en atención primaria de 5 o 7 días que bueno pues antes era impensable pero claro si no te puede ver pues porque tiene ya la agenda saturada pues hay que echar mano al médico que esté desempleado que aunque no haya hecho la especialidad pueda por lo menos verte con una cierta capacitación para diagnosticarte es que es de sentido común lo que dice ahí el consejero yo no no creo que sería más razonable tener si es posible si hubiere si hubiere médicos de familia que estuviesen desempleados o bueno pues lógicamente habría que cambiar el modelo la contratación o lo que fuere pero es que ahora parece que es que no tenemos de dónde tirar a mí me da mucha pena tiramos de los médicos que hay me da mucha pena este tema yo creo que habría que bajar pues no sé si la nota de entrada a las universidades yo creo que con un 12 con un 13 también podrían ser muy buenos médicos la gente que estudiara medicina y que no fuera a partir de 13 que no fuera el que no pueda además en la escuela privada que tenga que en la pública perdón que vaya a la privada yo creo que eso tendríamos que abrir mano y que en España pues viendo el problema que se nos va a avecinar en los próximos 10 años pues abrir ya la mano gestionarlo ya no hacer críticas desde la política porque la verdad es que me parece que no es honesto criticar al contrincante y cuando luego tú llegas al poder hacer lo mismo yo creo que en ese tema tiene que haber un pacto de estado tiene que haber médicos tiene que haber una sanidad fuerte que para eso pagamos los impuestos que pagamos y a partir de ahí pues bueno que todo transcurra con más normalidad voy a terminar con una noticia que también publica hoy Diario de Burgos ya lo había avanzado hace unas semanas pero parece que esa semana se va a hacer realidad es un anuncio inminente en el cual los propietarios del Burgos Club de Fútbol prevén anunciar esta misma semana la venta del 47% de las acciones del club al empresario argentino Marcelo Figoli ¿qué te parece? la verdad es que bueno es un 47% que podrá llegar hasta un 70% pero parece que ya es inminente que el Burgos para la próxima temporada pues va a estar en manos de los argentinos bueno la impresión que uno tiene es que ya el jugo se ha convertido en un producto financiero vamos en un producto de mercado como si fuese una fábrica como si fuese una empresa de servicios es decir es un activo que permite a las empresas o a los inversores comprar y vender y por lo tanto pues lo mismo que tú puedes comprar una fábrica de neumáticos pues puedes comprar también un equipo de fútbol ya el concepto ese de los colores del club y el amor a los colores a la historia eso yo creo que ya bueno pues el que tenga ese amor pues perfecto pero la gente quiere divertirse quiere ver espectáculo en el mundo del ocio pues el deporte prima por todos los lados dentro del deporte el fútbol es la la actividad más destacada y bueno pues el Burgos ha vivido etapas curiosas con empresarios argentinos que vinieron y fracasaron luego llegaron los burgaleses le auparon a segunda división es el actual grupo ahora estos dicen que venden a mi no me sorprende la noticia porque no hace mucho tope en la calle con Rodrigo Santidrián el actual presidente y me lo dio a entender me lo dio a entender como que en breve podría producirse novedades de la venta al menos de de su parte o de buena parte de su capital vienen otros empresarios argentinos pues si consiguen que el club llegue a puestos de cabeza en la segunda división y bueno y expide a subir a primera pues será será bueno aplaudido ese grupo inversor argentino lo que ocurre es que con los precedentes que hemos vivido antes de los actuales dirigentes pues todo invita a pensar que eso pues no será no será fácil parece que Burgos se consolida como un equipo de segunda división que tampoco está del todo mal nos gustaría mucho más estar en primera como antaño pero la historia dice que el Burgos de fútbol o el equipo que representaba a Burgos en otro tiempo se llamaba Real Burgos pues estábamos más en en segunda que en primera a partir de ahí bueno pues que este grupo de burgaleses se aparten de la dirección y vendan sus sus acciones bueno pues están en su legítimo derecho hombre entristece un poco pensar que que digamos que nos gusta que las empresas locales en este caso los equipos locales de fútbol o de baloncesto o de rugby estén en manos de empresarios de la ciudad de la provincia fin de la tierra pero esta gente tiene también sus sus cuentas sus necesidades su su vida económica sus propias empresas al margen del fútbol y y entienden que ahora pues es el momento de vender y bueno si vienen los argentinos y y ponen dinero y y el club por lo menos que que siga brillando en segunda división para 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 satisfacer a los aficionados pero bueno eh por lo demás bueno pues habrá quien piense que 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 esta experiencia de los empresarios burgales ha sido muy corta esa es mi percepción que creo que podría haber durado un poquito más al menos haber el año pasado se hizo una buena campaña se acabó en unos puestos cómodos de la de la categoría ojalá se hubiese eh invertido un poco más para optar a subir a primera división o al menos alimentar la esperanza estando ahí arriba que sería lo que yo creo el aficionado burgales desearía pero si esto no puede ser bueno pues nada no y a ver que son capaces de hacer volveremos viendo volveremos viendo estaremos muy atentos no sé si conoces la gran noticia para un aficionado al tenis como tú y es que Nadal y Alcadal disputarán un partido de exhibición el próximo 3 de marzo en Las Vegas no sé si ya tienes comprada la entrada pero date prisa si estás interesado como corresponsal que tenemos de Viverradio del mundo del tenis bueno lo veremos aunque sea por televisión que todo el mundo del tenis es transmitido por todos los canales debido a que es un deporte también de mucho atractivo para los aficionados hombres, mujeres niños, mayores y la vuelta de Nadal es ciertamente ha despertado una inusitada ilusión en todos los que amamos el tenis porque además es ya una leyenda de este mundo ojalá vuelva en condiciones competitivas por lo menos para hacer partidos que luche por ganar los sets los juegos que dé un nivel yo creo que la propia dignidad del jugador y conociéndole a Rafael Nadal yo creo que ahí sí que seguro va a dar de sí yo creo que él ya habrá se habrá aprobado lo suficiente como para saber que tiene que competir con con los top ten en términos de vamos a decir de calidad tenística como para no perder 6-1 6-2 o 6-3 6-2 y pueda hombre es evidente que no va a poder con los primeros cuatro no sé con un Jokovic un Daniel Medvedez un Carlos Alcaraz es evidente que estos yo creo que estarán muy por encima de Rafael Nadal pero pero bueno si Nadal no le toca jugar contra estos en las primeras rondas de los trofeos que que participe pues a lo mejor nos ilusiona de nuevo y vuelve poco a poco a escalar puestos y como él dice pues por lo menos que este último año suyo que dice que es el último ya veremos a ver porque yo creo que si le va muy bien este año yo creo que continuaría pero si le va mal pues pensará en la retirada definitiva vamos a esperar ilusionadamente que que Nadal nos nos dé las alegrías que siempre nos ha dado aunque no consiga ganar todos los trofeos en los que participe pues lo iremos viendo José Luis Guerrero muchísimas gracias por poner luz y criterio en nuestra página de actualidad te deseamos que pases buena semana estamos ya casi a las puertas de la Navidad y nada que prepares estas fiestas pues como como tú bien sabes y como bien te mereces un abrazo muy fuerte a ti y a todos nuestros oyentes pues otro abrazo para ti y para los oyentes nosotros aquí seguimos en Vive Radio buenos días José Luis hasta pronto buenos días Vive Burgos con Carlos Cuesta tú que radio escuchas vive 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 vive